tenemos un camino enorme por delante, cualquier cosa que se produzca en la Guajira, si la Guajira queda descarbonizada energéticamente, es rentable en el mundo. Cualquier cosa que hagamos en Barranquilla, más fácilmente. Si toda la matriz es limpia, aquí en esta ciudad mañana o el martes, no sé cuándo, martes voy a inaugurar la primera facultad de inteligencia artificial en la Universidad de Caldas. Aquí no votan mucho por mí, porque esto es conservador de larga data, pero yo como no pido gobernador y alcalde, si aquí hay geotermia, estamos mirando a cómo sale, pero si hay geotermia, energía limpia para toda la ciudad, y hay una facultad de inteligencia artificial con fibra óptica poderosa y hay un nevado como el que hay con sus paisajes y su belleza y un pueblo tan decente y culto como este, ¿qué cree que pasaría con el turismo? Y si además, porque eso se llaman los nómadas digitales, cosas nuevas, no vienen a hacer lo que hacen lamentablemente en Medellín, en Cartagena, vienen a cacharrear y ganarse un poco de dólares, simplemente, eso lo llaman minería digital y no sé qué vainas. Aquí, esto se volvería un centro de la actividad digital, un nodo mundial mirando simplemente el nevado y teniendo la fibra óptica y la inteligencia concentrada alrededor de los algoritmos, y si podemos bajar al río Magdalena y hay un tren que otra vez carga café, dorada Chiriguaná, que ya se abrió la licitación, para sacar, porque no se nos ha olvidado, mercancía, incluso transportada mundialmente entre el Pacífico y el Caribe, porque por ahí puede pasar. Entonces, ¿qué será de Caldas? Habrá la idea de crisis que hubo en toda la zona cafetera hace un tiempo y que nos llevó a unos estadios terribles, porque ¿quién reemplazó el café? ¿Quién reemplazó el café? Alias Calzones, que me quería matar. Ahora tenemos una perspectiva, energía limpia, conectividad, inteligencia artificial. Estamos hablando de una nueva economía para humanizarles, pero esto no es solo humanizarles, lo pongo como ejemplo. Esto es en cualquier región si la vamos pensando bien, si la vamos caracterizando bien.